...es nuestra precandidata a la jefatura de gobierno, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, amigas, amigos de la colonia progresista. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Ya saben quién va a ganar en esta delegación? ¿Quién va a ganar? A ver, no los oigo. ¿Quién es la mujer que va a gobernar esta delegación? ¡Claro que sí! Yo estoy segura que con el apoyo de ustedes, Karen Quiroga se va a convertir en la primera alcaldesa de Iztapalapa. De eso nos vamos a encargar junto con ustedes. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Y les voy a decir por qué es especialmente importante la reunión que estamos teniendo el día de hoy. Y de verdad les agradezco que nos regalen este ratito de su tarde, pero es muy importante porque lo que viene el próximo primero de julio es muy relevante. Se trata de los próximos seis años de la vida de los que estamos en esta ciudad. Y eso no es cualquier cosa. En seis años pueden pasar muchas cosas. Yo les quiero agradecer porque vengo otra vez aquí a Iztapalapa, otra vez además con mi amiga Karen que conozco de hace muchos años, así como la ven de joven. La conozco por lo menos hace diez años, siempre trabajando por Iztapalapa, siempre luchando para que a la gente de Iztapalapa le vaya bien, esforzándose por salir adelante como muchos de ustedes. Y me da mucho orgullo. Y más orgullo me va a dar no solamente cuando gane, más orgullo me va a dar cuando le cumpla a la gente todo lo que acaba de comentar. Porque la conozco y sé que es una mujer de palabra. Karen les va a cumplir, no tengan la menor duda. Muchas gracias. Miren, les quiero decir que esta reunión, este momento es especialmente importante para mí, porque otra vez visito, como lo he hecho muchos años, diferentes colonias, delegaciones de la ciudad. Y particularmente Iztapalapa, que siempre ha sido una delegación solidaria, una delegación PRDista, y una delegación que sé que va a volver a ganar el PRD. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo porque hoy vengo a asumir un nuevo reto. Ustedes seguro ya me conocen, tengo una trayectoria de muchos años, por lo menos 25 años, trabajando en esta ciudad. Y les quiero decir que mi amor y mi trabajo por esta ciudad están probados. Yo no salgo a trabajar por la ciudad a partir de que quiero una candidatura. En las buenas y en las malas he estado trabajando en esta ciudad. Ya lo dijo Karen, ustedes lo saben a lo largo de mi trayectoria, he entregado trabajo real para la gente de la ciudad. La ley de útiles escolares, muchos temas que ayudan a los jóvenes, el programa de becas más grande, que permitió regresar a muchos jóvenes, más de 25 mil jóvenes que se habían quedado sin escuela. Logramos becarlos y regresarlos a la escuela, cuando trabajamos precisamente con Karen. Y además, varias leyes más que han ayudado a nuestros jóvenes. Esta ciudad la he recorrido como secretaria de Educación, como secretaria de Turismo, como presidenta del PRD en la ciudad. La he recorrido como legisladora local. La he recorrido como senadora. Y he seguido trabajando por la ciudad. Todos esos retos los hemos sacado adelante. Y por eso hoy vengo, otra vez, a comentarles a todas, a todos ustedes, que vamos por un nuevo reto. En todo este tiempo le hemos entregado resultado a la gente. Si no, ¿cómo creen ustedes que la gente me habría apoyado todas estas ocasiones? Porque siempre le hemos dado resultados. Lo mismo ha sido desde donde iniciamos. Bueno, ¿se acuerdan algunos de ustedes que empezamos en el sindicato de sobrecargos, verdad? ¿Se acuerdan desde hace muchos años? Que nos veían ahí haciendo huelgas en la tele. Bueno, pues no hemos parado. No he dejado de trabajar un solo día. No hemos dejado de luchar para salir adelante. Y les quiero decir que sé que en este reto también me va a ir bien. Porque soy una mujer de retos y de resultados. Solamente déjenme platicarles algunos de los retos a los que me refiero. Ustedes oyeron hace poquito que cuando yo llegué a la presidencia nacional de nuestro partido, algunos decían que el PRD iba a desaparecer, ¿se acuerdan? Sí. Nos dijeron que esto ya no iba a tener futuro. Varios me dijeron que mejor no le entrara. Y yo les quiero decir que como buena mexicana, como muchas de las que están aquí, yo me eché para adelante. Me armé de valor y me puse a trabajar porque yo no me creo las historias que me quieren contar. Yo no me creo las historias a las que me quieren obligar. Yo no acepté que nuestro partido iba a desaparecer. Me puse a trabajar, hicimos contacto con la gente, le regresamos a la gente la confianza de que este partido tiene mucho todavía que dar. Es el partido que más le ayuda a la gente en este país. Y aquí estamos. Un año, más de un año después, no solo no desapareció nuestro partido, sino que estamos más vivos que nunca. El PRD resurgió. El PRD hoy no solo está aquí, sino que va a ganar la presidencia de la República. Va a ganar la jefatura de gobierno y vamos a ganar Iztapalapa. ¡PRD! 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 Y no se lo creyeron que no íbamos a tener futuro. Nosotros supimos reinventarnos. ¿Se acuerdan? Que empezamos a trabajar para construir una coalición, entender el momento que está pasando el país y la ciudad. reconocimos que lo que hoy vive el país no lo puede resolver una sola fuerza política no lo resuelve un solo partido y menos lo resuelve una sola persona la violencia, la inseguridad, el desempleo, la falta de educación, de espacios para los jóvenes ¿ustedes creen que una sola persona puede resolver todo eso en el país y en la ciudad? ¿verdad que no? y no es porque no creamos en que la gente quiere hacer las cosas materialmente no se puede, quien venga a decirles que solo puede no les está diciendo la verdad por eso nosotros entendimos ese momento y lo que hicimos fue reinventar la forma de hacer política por eso construimos la propuesta del primer gobierno de coalición ¿cómo le hacemos para cambiar la forma de hacer política y resolverle los problemas a la gente? lo que vive Iztapalapa hoy, por ejemplo, del problema del agua tiene su origen precisamente en que los problemas nos han rebasado una sola persona no ha podido resolver estos problemas por eso necesitamos una fuerza suficiente por eso la coalición con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano ese era muy importante que le echáramos a andar ¿y se acuerdan que nos dijeron que no iba a funcionar? ¿si se acuerdan? que varios decían que nos había durado muy poco el gusto que nos íbamos a pelear cuando vinieran las candidaturas y yo tampoco me creí esa historia me eché para adelante, me puse a trabajar y hoy existe la coalición y es una coalición verdaderamente ganadora porque dicen, dicen que no les preocupa y todo el tiempo nos están atacando ¿y saben por qué nos están atacando? porque saben que podemos y que vamos a ganar de ese tamaño es el éxito de ese tamaño es el paso que dimos Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar con el apoyo de ustedes vamos a ganar pues les quiero decir que ese fue otro reto en donde también entregamos buenos resultados por eso yo estoy convencida que ahora que vengo a enfrentar el reto más importante de mi trayectoria política yo sé que con el apoyo de ustedes me voy a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad y lo vamos a hacer con el apoyo de la gente de Iztapalapa ¿verdad que me van a apoyar? No los oigo muy convencidos ¿me van a apoyar? Bueno, y les quiero decir les quiero decir qué es lo más importante claro que sí se puede yo estoy convencida que sí se puede porque igual que muchas de las mujeres que están aquí que muchos de los hombres que están aquí yo también vengo de una familia que es producto del esfuerzo les quiero decir que en mi familia como muchas de las que están aquí hubo muchas dificultades para salir adelante cuando mi mamá se convirtió en madre soltera que falleció mi papá mi mamá tuvo que trabajar como lo hacen muchas mujeres de las que están aquí para salirle al quite y sacar a los hijos adelante nosotros somos tres hermanos yo soy la mayor y empecé a trabajar desde los 15 años como lo han hecho muchos de los que están aquí para salir adelante y ayudar en la familia desde los 15 años estudio y trabajo para sacar adelante a la familia y salir adelante como muchos de ustedes por eso sé lo importante de darle oportunidades a nuestros jóvenes lo importante de apoyar a nuestras mujeres y lo digo con claridad porque muchos creen que cuando yo llegue con el apoyo de ustedes a la jefatura de gobierno algunos dicen que yo voy a ayudar más a las mujeres les quiero decir que no piensen eso se los firmo claro que voy a ayudar más a las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan vamos a ayudar a las mujeres porque cuando las mujeres ¡Alejantia! 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 lo importante que es sacarlas adelante y además les voy a decir cómo lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo ustedes saben que en algunas delegaciones todavía no en todas pero a partir de que lleguemos a la delegación a la alcaldía ahora con Karen Quiroga y que yo esté en la jefatura de gobierno en todas las delegaciones se les van a entregar a los niños y a los jóvenes hasta secundaria uniformes útiles y calzado escolar nos vamos a encargar de que a todos nuestros niños les llegue todo lo que requieren para que vayan en igualdad de circunstancias a la escuela ¡Alejantia! ¡Alejantia! y les quiero decir ¡Alejantia! 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 ustedes ustedes no creen que si les damos condiciones las capacitamos los capacitamos les damos las herramientas que ustedes necesitan ustedes no podrían trabajar en sus casas cuidando a sus hijos para elaborar más de dos millones de uniformes de zapatos de útiles escolares ¿no los podrían hacer ustedes? ¡Sí! ¿verdad que sí? en lugar de dárselos a una sola empresa transnacional ¿por qué no se los damos a nuestra gente ¿verdad? ¡Sí! porque somos gente trabajadora lo que la gente requiere es lo que vamos a hacer les vamos a dar el programa social más importante que se le puede dar a la gente empleo y educación les vamos a ayudar como lo ha dicho Karen a que sigan saliendo adelante en el día con día pero el cambio más profundo lo vamos a hacer dándoles la oportunidad del trabajo y de la educación para los jóvenes ese va a ser el cambio importante de eso nos vamos a encargar nosotras y tengan la certeza que lo vamos a cumplir porque también igual que muchas que están aquí que muchos que están aquí nosotros somos gente de palabra siempre le hemos cumplido a la gente y les quiero decir también para que no tengan duda con el tema de la seguridad vamos a hacer lo que se necesita para que se aplique a la ley por igual y regresarle a la gente la paz y la tranquilidad de caminar en las calles de Iztapalapa nos vamos a encargar de que la gente tenga seguridad lo vamos a hacer lo vamos a cumplir y les voy a decir que para que no tengan duda tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se hacen necesarias en una delegación como esta no nos tiembla la mano para tomar las decisiones que se requieren y vamos a poner orden en el tema de la seguridad lo vamos a hacer con el apoyo de ustedes van a sentir ese cambio porque vamos a tener el apoyo también desde la presidencia de la república como ya lo dijo Karen se necesita el apoyo de muchos y por eso es importante el apoyo de ustedes para que ganemos en este frente eso es lo que hace diferencia y por eso es muy importante que nos ayuden comentando a los vecinos a la delegación a sus familiares que el primero de julio no tengan duda en la boleta van a encontrar dos proyectos por un lado el proyecto viejo ese que no quiere cambiar el que todavía nos quiere convencer de que una sola persona va a poder resolver todo eso no se puede ya se los dijimos que eso no le está diciendo la verdad a la gente el otro proyecto es el que representamos nosotros la forma nueva de hacer política donde nos unimos con otros partidos sin perder nuestra esencia como PRD para tener la fuerza suficiente y resolver los problemas que hoy le pegan a la gente que no nos quieran enredar con eso de que el agua y el aceite los problemas que hoy le pegan a la gente inseguridad violencia desempleo no tienen nada de ideológicos o a poco nos preguntan antes de asaltarnos usted en qué partido o en qué partido está o qué cree sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo alguien les preguntan antes de asaltarlos eso no verdad o nos preguntan antes de ir a buscar empleo usted en qué partido está verdad que no entonces no nos enredemos los problemas no son ideológicos están muy bien identificados y con la fuerza de este frente junto con estos tres partidos pero sobre todo con ustedes vamos a poder resolver de mejor manera los problemas del país los problemas de la ciudad y los problemas de esta delegación de eso nos vamos a encargar con el apoyo de ustedes ¿verdad que nos van a ayudar? ¡Sí! ¿verdad que vamos a ganar? ¡Sí! que no quede duda en esta colonia ha ganado el PRD y en esta colonia va a volver a ganar el PRD ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que viva la colonia progresista! ¡Viva! ¡Que vivan las mujeres de la colonia progresista! ¡Viva! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva! ¡Que viva Karen Quiroga! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muchas gracias a nuestros precandidatos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!